¿Cómo es un solicitud de certificado de antecedentes penales? Muchos de ustedes me estaban preguntando cómo era el formato, así que el día de hoy por aquí les voy a enseñar. Así que les invito a que se queden a ver este video. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi espacio de Chascaliz. Como ya estábamos diciendo, el día de hoy les voy a mostrar el solicitud de certificado de antecedentes penales. Este documento es muy importante cuando tú ya quieres hacer tus trámites sobre el arraigo. Por ejemplo, en caso mío he sacado este documento para hacer arraigo familiar por casos excepcionales. Como ya les comenté en muchos de mis videos, pues yo acabo de tener mi niño y ya prácticamente ahora ya va por cuatro meses. Entonces para tramitar nuestro documento, cuando ya sacamos su DNI, era obligatoriamente tener pues nuestros antecedentes penales. Entonces para eso hay que enviar un solicitud a través del web. No es presencial ni nada. Ahora saben que mayoría de los trámites hay que hacer por sitio web. Bueno, el modelo de solicitud ahora les quiero enseñar. Es así, así como pueden observar. Ahí dice solicitud de certificado de antecedentes penales, donde que viene tu apellido y nombres, DNI. También viene el motivo que vas a poner. Por aquí en el motivo, por ejemplo, dice arraigo nacionalidad española. Entonces ahí, ojo, tienen que marcar lo correcto. Otro, también por aquí viene reagrupación familiar. Así es, aquí a parte de abajo, ustedes tienen que pegar su fotografía. Ahí por favor observen su fotografía tomado actualmente. Y parte de abajo también vienen datos de contacto, tu dirección y tu correo y todo tienes que poner detalladamente. Entonces, este es el certificado pues para antecedentes penales, donde que ustedes tienen que enviarlo. En primer lugar, lo que van a hacer es imprimir este documento. Luego volverá a escanear una vez escrito, tomado su foto. Tienen que escanearlo para que puedan enviar. Junto con el recibo o el voucher de pago que ustedes van a realizar, que te cuesta 25 euros. Si vas a recoger presencialmente, en caso que si quisieras que te llegue a tu casa, te costará 29 con 15. Así es amigos, si ustedes no pueden recoger, no tienen tiempo, pueden pedirlo para que ustedes puedan tener en su casa fácilmente. Pero ojo, esto demora un poco en llegar. Entonces, si ustedes quieren que llegue a la casa, lo que tienen que hacer es, ahí abajo pueden observar, marcar correctamente. Ahí bien claro dice, si quieres que llegue a la casa o quieres ir presencialmente, entonces tienes que marcar uno de ellos correctamente. Bueno amigos, entonces así es el certificado de antecedentes penales para que ustedes puedan solicitar. Aquí, debajo del video, en descripción, les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar este documento fácilmente. Recuerden, cualquier consulta, dejarme en los comentarios de esta forma, yo poder responderles. También me pueden escribir por estas redes sociales que tengo, yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Bueno amigos, espero que les haya servido. Si es así, no olviden de suscribirse aquí abajito en botoncito rojo y también seguirme por mis redes sociales como Chascaliz. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.